Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Pese a inicios de cuarentena en Valparaíso, hubo una alta movilidad durante la mañana este jueves a la Comuna Puerto. Intendente señaló que se han adoptado los protocolos sanitarios ante casos positivos por COVID en autoridades regionales. A pesar del rechazo de parte de los parlamentarios de oposición, Senado aprobó la extensión del estado de catástrofe. Muy bien, comienza aquí nuestra edición de noticias tras los titulares, donde ya les presentamos las principales noticias que iremos detallando en breve. Le cuento que estaré con Manuel Pérez, además. Manuel, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. A propósito de cuál es la situación de los colegios en la ciudad de Puerto, claro, por el retroceso a cuarentena total. Vamos entonces con las informaciones a partir de este instante. Este jueves 11 de marzo, la Comuna de Valparaíso retrocedió a cuarentena pese a esta medida. Durante la mañana se registró gran movilidad hacia la ciudad de Puerto. Un verdadero déjabú fue lo que vivieron los automovilistas, que fueron fiscalizados por personal de la Armada al momento de circular por la avenida España para ingresar a Valparaíso, que a contar de este jueves retrocedió a fase 1 de cuarentena obligatoria. Si bien consideraron una buena medida, destacaron la demora en el taco, que superó la hora de espera en los tiempos de más alto flujo vehicular desde Viña del Mar a la Comuna Porteña. Tres, tres. ¿Y cuánto más o menos haces a esta hora? Cuarenta minutos, cuarenta minutos. ¿Cuarenta minutos? ¿En la mañana una hora y media? Muchos tacos en la mañana nomás, una hora y media, pero hay que tener paciencia, ¿ya? Claro, en la mañana me empiezo una hora y media, de ahí de Caleta Barca acá, pero ahora está menos, ahora está normal. El tiempo de espera fue tremendo en la mañana. Yo venía en la mañana temprano, siete y media, me tuve que devolver. Era mucho, mucho. Ahí vemos que en realidad está mal tomada la decisión de la cuarentena. Ya ves tú que, por ejemplo, Valparaíso con cuarentena y viene toda la gente de Viña del interior. O sea, al final quedamos nada. Espectacular, sí, y que siga nomás y que siga, porque al final la única forma de pararlo es controlar. No sé a quién culpar, pero deberían estar los dos, porque al final es para ir para allá y venir para acá. Obligadamente en algunos trámites tienen que hacerlo a Viña. A la altura de la Caleta Portales estará establecido día y noche este punto de control, que en las primeras horas tuvo un positivo balance. Teníamos ya fiscalizado en este punto 2.500 vehículos y 6.000 personas. Y de ellos teníamos 34 vehículos devueltos al lugar de origen y otras 24 personas. En comparación a lo que ocurrió en Caleta Portales, cero fiscalizaciones y nula presencia policial fue el panorama en las calles del plan de la ciudad. De igual manera fue posible presenciar una importante movilidad de personas y el funcionamiento de locales comerciales no fundamentales ni esenciales durante el confinamiento. Una realidad que los porteños respaldaron desde el punto de vista sanitario, pero el comercio minorista lo resiente directamente en lo económico. No queda otra, pues ¿y qué vamos a hacer? Si hay que vender los diarios, no nos queda otra, pues podemos quedarlos en la casa. ¿Todo sigue normal para usted? No, no tan normal. ¿No? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambia? Cambia el público, cambia todo, cambia todo lo que significa el comercio. Todo se lo ha hecho a perder. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. ¿Qué le parece la medida? Por un lado es buena, por otro lado lo persifica bastante. Tengo mi permiso, tengo que trabajar, soy una persona de 74 años, pero aquí estamos emprendiendo todo lo que tiene que ser la defensa de Valparaíso. Es importante que la gente se cuide. La gente, esto no es chacota, no es chacota, así que por favor quedarse en sus casas. Hoy día yo tuve urgente, voy a comprar mis remedios y para la casa. Pese a lo anterior, la medida declarada por el Ministerio de Salud evidencia el crecimiento ascendente de pacientes con COVID-19 en nuestra zona, que va directamente asociado a que vivimos en la segunda ola de contagios. Ha sido establecer puntos fijos y puntos móviles que van a cubrir toda la frontera entre el límite entre Valparaíso y Viña del Mar, no solo la avenida España, Recreo, sino hasta Rodelillo en las alturas, y desde ahí seguir la línea hacia el oriente para llegar hasta Laguna Verde y completar la comuna. Esta tasa en Valparaíso estaba en el orden de los 194,2 y de acuerdo a las previsiones que teníamos de aquellas solicitudes de PCR, esto iba a incrementar, cosa que así ha pasado, incrementando sobre 200 la tasa de incidencia de casos activos en la actualidad. Por lo cual acá el llamado principalmente es hacer al autocuidado, a la ciudadanía, a mantener esta conducta que hemos reflejado el día de hoy. De esta manera vivió Valparaíso su primer día de cuarentena, que no fue lo suficientemente notoria, que fue impuesta para reducir los casos y descongestionar el sistema de salud de atención de pacientes críticos por coronavirus. Intendente Jorge Martínez señaló que se han adoptado los protocolos sanitarios ante casos positivos por COVID confirmados de autoridades regionales. Brote muy difícil porque todavía hay exámenes que hacer a las personas que fueron contacto estrecho. Hasta el minuto no tenemos otro contacto estrecho. En el caso del gobernador viene saliendo ya su periodista y su jefe de gabinete y el gobernador. Ahí hay tres personas que se contagiaron por una misma fuente probablemente, lo puedo explicar mejor el Seremia de Salud. Y los otros son casos absolutamente separados, donde su equipo de trabajo, tanto el Seremia de Obras Públicas como el Seremia de Justicia, y en su caso del director de Corfo, no han tenido repercusión en su equipo. Y esto es muy importante también señalarlo y le agradezco. Nosotros, tanto en el gobierno regional como en la intendencia, que ocupamos el mismo edificio con algunas Seremia, hemos dispuesto la separación entre pisos, limitar las visitas entre pisos, separar, higienizar todos los días. Hay muchas medidas de contacto. Por ejemplo, con el gobernador tenemos una política hace mucho tiempo de no tener contacto directo o reuniones presenciales para evitar que uno de los dos caiga al mismo tiempo. Cuando existe algún caso activo, existen protocolos que están establecidos y se empieza a hacer toda la investigación epidemiológica. Y obviamente, cuando son positivos, se hace el proceso de contacto estrecho, se ven las personas que pudieran ser el contacto estrecho respectivo. Por ende, todos los protocolos establecidos se han llevado con rigurosidad, de tal manera, seguridad, para asegurar la salud de las personas en este caso. Así que, las personas, afortunadamente, están en una buena condición de salud. Estamos en contacto directo, de tal manera, de ver cuál es su evolución. Pero, acá, lo más importante, así como lo dijo el intendente, están todos los protocolos establecidos para poder actuar y evitar, obviamente, los contagios a todo nivel. Vamos ahora con las cifras de la pandemia y su impacto tanto en la región de Valparaíso como en el país. El número de nuevos contagios es de 519. Compartimos la información ahí en pantalla con ustedes. Acumulados a la fecha, 54.166 casos activos, 2.502. Tenemos, lamentablemente, que sumar a la cifra total de decesos en la región a 15 personas más. Con esto ya llega, entonces, la cifra a 1.682. En el país, 5.565 son los nuevos contagios. A la fecha, 873.512 los acumulados. 30.428 los casos activos, 156 los nuevos fallecidos a causa del COVID. Acumulados a la fecha, 21.362. Con respecto al calendario de vacunación en contra del COVID, este viernes 12 de marzo corresponderá a personas con enfermedades crónicas entre los 46 y 49 años. Además, se inoculará a personas con discapacidad severa o profunda entre 46 y 49 años inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad. Y se continuará con la segunda dosis. Por otra parte, este jueves, el Ministerio de Salud informó que a contar de las 5 horas de este sábado 13 de marzo, las comunas de Quillota, El Quisco y Catemu retroceden a fase 1 o cuarentena total del plan Paso a Paso. Asimismo, a contar de las 5 horas de este sábado 13 de marzo, las comunas de Concon, La Calera y Yayay retrocederán a fase 2 o transición del plan Paso a Paso. Por último, para este mes de marzo se anunciaron otras medidas a contar de este sábado 13. Inicio toque de queda a las 22 horas. Cierre de comercio minorista y restaurantes de las 20 horas en adelante. El cierre a partir de las 8 de la noche, mientras que en fase de transición se prohíbe todo tipo de eventos con público y funcionamiento de casinos y gimnasios. Bien, vamos ahora con otras noticias. Tras la aprobación en el Senado se extendió por 90 días el estado de catástrofe en nuestro país. En medio de polémicas fue ratificado en el Senado la extensión del estado de excepción constitucional para el país hasta el 30 de junio. Fue enviado la semana pasada al Parlamento por el presidente Sebastián Piñera, el cual al cumplir un año de extensión debió ser ratificado por parte del Congreso Nacional. En este hemiciclo para extender el estado de excepción constitucional, que es la única fórmula para mantener las medidas de carácter sanitario para controlar los picos de contagios en esta segunda ola del COVID-19. Ciertamente, lamento que algunos senadores hayan querido hacer un pequeño punto político respecto a la presencia o no del ministro de Salud y del ministro del Interior en esta sala. La medida ya había sido visada el martes por la Cámara de Diputados. Por 102 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Si bien el presidente ya había prorrogado antes la medida por ley, al cumplirse el año necesitaba por primera vez la aprobación de ambas cámaras. Yo creo que todos tenemos claro que era necesaria la extensión. Yo me quedo con las recomendaciones, sobre todo de quienes están desde el punto de vista sanitario. El Consejo Asesor lo decía con mucha claridad. La extensión del estado de excepción permite no solamente el que se puedan utilizar recursos, incluso en la fiscalización, ¿no es cierto?, sino también cosas importantes que hemos peleado aquí en este Senado. Yo me alegro mucho por las mamás que tienen hoy día su postnatal de emergencia y que van a poder tener la tranquilidad de que esa norma se mantiene. El estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública fue dictado originalmente el 18 de marzo del 2020 por un plazo de 90 días y ha sido extendido en tres oportunidades por similar periodo, encontrándose vigente hasta el próximo 13 de marzo del 2021. Muy bien, estoy con Manuel Pérez, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, a quien le doy la bienvenida en nuestra edición de noticias. Director, un placer. Un gusto, Carlos. Estamos muy bien, muchas gracias. Hay algunas consultas que tengo que hacerle, y a propósito, naturalmente, de la situación que viven los colegios en Valparaíso, obviamente en fase 1 o en cuarentena, en la ciudad. Pero antes de aquello, un grupo del Colegio de Profesores se tomó y propinó improperios en contra del servicio, y obviamente de usted también. Y lo que decían es que hay una falta de comunicación entre usted y ellos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso no es efectivo, porque de hecho, yo les comentaba, teníamos el registro de cada una de las reuniones que hemos tenido en este comienzo de año, sin contar las del año pasado, pero solo por decirlo de estas ciertas nueve semanas, nosotros habíamos tenido en la práctica con ellos ya un 82% de reuniones. La última semana fue imposible, porque por el tema de lo que significa la instalación, las medidas de seguridad, sanitización, señal ética y todo lo demás, no pudimos atenderlo. Entonces, si ellos hacen un juicio de esa naturaleza, que por una semana, de nueve, no los atendimos, ya nos parece injusto. Y lo más complejo para nosotros fue, efectivamente, primero, el apropiarse de un espacio, que alguien que defiende los derechos, ¿cierto?, viole en el fondo los derechos de los trabajadores de acá, porque además estábamos con el tema de aforo. Nuestro espacio ahí no da para más de cuatro personas, habían treinta. ¿Qué debe usted entonces? ¿Cómo explica esta situación? Mira, yo creo que más de alguna vez ha dicho, y también se ha comentado mucho en televisión, yo creo que estamos en una época de tanta elección, que también aquí hay vías de visibilización, ¿ya? Porque no se comprende, por ejemplo, cómo si las primeras situaciones eran la vacuna, no si no hay sanitización, ok, hubo sanitización, no si no hay vacuna, hubo vacuna. Se adelantó el calendario de las vacunas. Pese a eso, que se adelantó y se logró que incluso los menores de cuarenta, como habían adelantado el propio colegio de profesores, se vacunaran, hoy día tenemos un cuarenta por ciento vacunados. ¿Cómo explicas tú eso? Entonces, en realidad es extraño, de lo menos. Muy bien. Vamos a lo que dice en relación con los estudiantes. Hoy están trabajando vía remota, todas y todos los estudiantes que pueden. ¿Hay alguna brecha, hay algún porcentaje, que tiene información usted de aquellos que no tienen conectividad? Hay brechas de conectividad, tanto en cuanto a que hay localidad, hay cerro, el paraíso en los cuales sencillamente no hay conectividad, ¿cierto? Como también lo que significa dificultad en cuanto a que una familia tiene tres hijos y tiene solo un medio para conectarse. Entonces, esos datos, sí, no son menores. Ahí donde hay más condiciones de vulnerabilidad, hay precisamente porcentajes más altos, treinta o treinta y cinco o hasta cuarenta por ciento. Ahora, hemos entregado chips, estamos en la misma adquisición de más de estos chips, pero también se ha recurrido muchísimo, más que el tema digital. Hay que recordar que el Ministerio hizo entrega de una serie de textos escolares de muy buena calidad, de guía para los docentes, y trabajar con el texto escolar, y ya diríamos, es clave. Un mismo poderado lo decía el año pasado en un meme por ahí, diríamos, si ustedes recordaran, usen el texto escolar, no se usa. Y efectivamente, ahí hay un buen material que llega por lo demás, como hay que ir a buscar las canastas de la Junaer, uno puede entregar no solo los textos, sino que la guía y recuperarla. Sí, hay que decir entonces que a propósito de esta entrega, los establecimientos están abiertos. ¿Hay turnos éticos, director? Turnos éticos, exactamente. El turno ético guarda relación con la necesidad de poder atender en cuanto a la entrega de canastas, como también a las inquietudes, a las preguntas, a las dudas que puedan surgir desde la comunidad. ¿Juan Fernández estaba en qué situación? Juan Fernández ingresa después, ahora a fin de mes, diríamos, porque ellos tienen que hacer una cuarentena acá, y luego tienen que hacer cuarentena en la isla. Perdón, ¿estamos hablando de los docentes, de los profesores? De los docentes, así es, así es, porque el 90% de los docentes son del continente, hay un docente de allá, entonces tienen que hacerlo sí o sí, pero ellos tienen un calendario que les permite, como se aprobó, recuperar los días, diríamos, mediante extensión, tomando otros días adicionales, y en ese contexto terminan un poquito desfasados, pero terminan y es comprensible, porque además, Juan Fernández, recuerden ustedes que fue el único que logró integrarse y tener clases en distintos lados, digamos, por la situación de infraestructura. Sí, ahora, habiendo tenido un 2020 sin clases presenciales, uno, dos, tres, una semana, no es de tanta complicación, creo que hay que mirar con esa óptica, por supuesto, en el tiempo, hay acomodos, hemos ido aprendiendo en este año que pasó, y hubiésemos querido que este 2021 fuera distinto, pero aún nos vamos acomodando a la espera de poder realizar las clases de manera presencial o híbrida, que va a ser en definitiva. Tal como usted dice, y así va a ser, porque en general, aquí lo importante, también los medios han sido clave en señalar eso, hay que perder de vista que esta normalidad como era antes, no, eso ya no va a ser, es decir, vamos a habernos enfrentado permanentemente a situaciones de mutaciones y de transformaciones, situaciones de desborde como las que estamos viviendo, y por lo tanto tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Lo interesante, pese a lo negativo de la pandemia, es que apuró, yo diría, a lo menos en diez años, el proceso de mediático y de instalación de una comunicación virtual en el ámbito de la enseñanza, o sea, finalmente hizo despegar el tema de la educación bajo cánones que venía recordando de hace más de setenta años. Muy bien, director, espero poder conversar con usted en menor tiempo de lo que hicimos la primera vez, que ya contamos algunos meses de aquel día. Manuel Pérez, director del Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, gracias por haberme acompañado aquí en la noticia de Quinta Visión. Cuando guste, un placer, un agrado. Muchas gracias. Manuel Pérez, director del Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, ha estado con nosotros en la entrevista. Persecución y posterior tiroteo terminó con un delincuente fallecido y dos funcionarios de carabineros heridos a bala en la parte alta de Valparaíso. Los tres detenidos quedaron con medida cautelar de arresto domiciliario total durante los 90 días que dure la investigación. Un hombre fallecido, dos funcionarios de carabineros lesionados y tres sujetos detenidos, fue resultado un enfrentamiento entre la policía uniformada y cuatro antisociales que se registró cerca a las 19 horas de este miércoles en el sector del Camino La Pólvora de Valparaíso. El hecho ocurrió luego que carabineros recibieron aviso de robo de vehículo, percatándose de una camioneta que transitaba sin patentes por Santo Osa, iniciándose la persecución que terminó en el intercambio de disparos. En un patrullaje lo lograron identificar y se produjo un seguimiento hasta este sector del Camino La Pólvora y luego estos individuos abandonan el vehículo acá cercano nuestro y comienzan un desplazamiento a pie. Los carabineros los siguen por esta quebrada y en ese contexto los delincuentes les disparan a los carabineros, a raíz de lo cual dos de nuestros funcionarios quedaron lesionados, uno en una pierna y el segundo, gracias al chalé con Tibala, pudo detener el proyectil y gracias a Dios estaba vivo. También en este mismo contexto y producto de este enfrentamiento hay un delincuente fallecido. Tras ser heridos, los dos funcionarios policiales fueron atendidos en un recinto hospitalario, mientras los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para el procedimiento respectivo. Continúa la controversia por las cajas con mercadería apiladas, rotas y destruidas en la bodega Simón Bolívar del sector Varón que el municipio debía entregar a los porteños por la pandemia. Al respecto, señaló lo siguiente el consejero regional, Percy María. ...una cantidad que supera las 4.000 cajas de mercadería en bodegas de la Municipalidad de Valparaíso. Consideramos este hecho tremendamente grave, producto de que estas cajas iban destinadas precisamente a las personas que más lo necesitaban y fueron con recursos además del gobierno regional. He hablado con el intendente regional en mi calidad de presidente de la Comisión de Inversiones y él me acaba de señalar de que ha dispuesto de un equipo que está revisando de manera muy en detalle los documentos que ha entregado la Municipalidad de Valparaíso como justificación de entrega de cajas de mercadería. Nosotros queremos cotejar estos datos con la finalidad además de buscar los responsables de este grave hecho que ha dejado una importante cantidad de porteños, de vecinos de Valparaíso que no han podido tener acceso a esta tan necesaria caja de mercadería que justamente había sido adquirida para las personas que más lo necesitan. Fiscalía Regional se coordinó con Carabineros para uso de aplicación que busca potenciar la protección de víctimas de violencia intrafamiliar. Durante el año pasado la Fiscalía Regional nuevamente detectó una disminución en las denuncias por violencia intrafamiliar, una tendencia que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia en la región y que preocupa al Ministerio Público. Por ello se han impulsado a nivel nacional y regional una serie de campañas de información para que las víctimas no dejen de denunciar este tipo de delitos. Por lo que la Unidad Regional de Víctimas y Testigos se comenzó a trabajar desde el año pasado en una nueva alternativa de medida de protección. Se trata de SoSafe, una aplicación que se instala en el teléfono celular de la víctima y que permite dar aviso en caso de estar expuesta a un peligro solo apretando un botón. En el día de hoy hemos presentado a Carabineros el procedimiento que estamos llevando a cabo a través de la contratación del servicio de la empresa SoSafe que supone la aplicación en teléfonos celulares de víctimas de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar de manera que ellas puedan acceder prontamente a esta medida interpuesta como una medida cautelar y de resguardo de modo tal de contactarse con esa empresa que inmediatamente realiza el respectivo contacto a Carabineros de manera de poder ir en ayuda de la persona que requiere auxilio inmediato. Desde la Fiscalía Regional se evaluó positivamente este plan piloto con la aplicación por lo que se decidió continuar con este procedimiento y sociabilizarlo con Carabineros para ver la forma de que se ha ingresado en sus protocolos de toma de denuncias y alertar posibles agresiones y amenazas. Este proceso nuevo o este nuevo sistema tiene que incorporarse conjuntamente con otros esfuerzos como son el mismo teléfono de emergencia, 1-3-3 el teléfono familia, 1-3-9, 1-4-9 que tiene Carabineros o los teléfonos, los cuadrantes y de esta forma es un canal más de comunicación que tiene sus particularidades, que tiene sus beneficios tiene algunas situaciones principalmente orientadas a la capacitación que debemos también incorporar al interior de nuestra institución pero creemos que sin duda con los ajustes necesarios será una poderosa herramienta para cuidar a nuestras víctimas. Esta herramienta les permite dar aviso inmediato a un centro de monitoreo de la aplicación quienes se contactarán por chat o teléfono con la víctima lo que será monitoreado por la Unidad Regional de Víctimas y Testigos Esto permite tener en tiempo real el nombre de la víctima y su dirección información que la central de la aplicación proporciona al Plan Cuadrante de Carabineros Estamos oficialmente trabajando con la Fiscalía de la Quinta Región de tal manera que las víctimas que tengan medidas cautelares puedan pedir ayuda desde la aplicación SoSafe señalando violencia intrafamiliar De esta manera nosotros le vamos a poder dar máxima prioridad para que pueda Carabineros asistir lo más rápido posible y poder salvarle ante una eventual agresión Además de manera paralela la Fiscalía va a poder darle un seguimiento a cada uno de estos casos llevándolo de manera ordenada con estadísticas georreferenciadas para poder eventualmente llevar el caso a la justicia en el caso que lo requiera. De enero a la fecha ya se han otorgado esta medida de protección a casi 100 víctimas en toda la región. Pues bien, cerramos ya o comenzamos a cerrar mejor nuestra edición de noticias porque antes tengo que invitarles a que nos volvamos a encontrar en www.quintavision.cl en nuestro sitio web o portal y allí también usted puede encontrar toda nuestra programación de la misma manera como en el fanpage Quinta Visión Televisión. Por último, viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Es todo, muchas gracias y sigan con nosotros. Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Gracias por ver el video Gracias.